El diputado de Nuevas Ideas, William Soriano, explicó en una transmisión de su canal de YouTube cómo utiliza el presupuesto asignado para contratación de personal. Yo, William Soriano, utilizo 8.500 dólares del presupuesto. La Asamblea anunció un recorte al presupuesto asignado a cada diputado para contratación de personal y cada uno tendrá 11.000 dólares. Según Soriano, su equipo de trabajo es de cuatro personas, dos asistentes de comunicaciones y dos analistas técnicos. ¿Y el resto del dinero? Lo restante del presupuesto, que ahora se redujo a 11.000 dólares, es para conformar todo el equipo administrativo que engloba la bancada como tal. Con la asignación de 11.000 dólares mensuales por cada diputado, Nuevas Ideas tendría a disposición 594.000 dólares por mes. Si cada diputado Cian usa 8.500 en su personal, entonces los diputados de Nuevas Ideas gastan 459.000 en personal de apoyo mensuales y sobrarían 135.000 dólares para personal administrativo. Dichas cifras, sin embargo, no han sido transparentadas por el partido para aclarar cuánto personal tienen contratado y cuánto de su presupuesto utilizan.